Música Tras arribar a acuerdos con las autoridades, la Federación de Transportes Departamental, que rompió lazos con algunos sindicatos, levantó el bloqueo de las calles, con la advertencia de asumir una nueva medida de presión, esta vez de 48 horas, si no se cumplen los compromisos anunciados por el municipio. Entre ellas está el retiro del entorno de la terminal, esas oficinas que se abren para perjudicar a los otros sectores que vienen, que son de acá de Sucre y vienen de otros departamentos. Eso está claro para nosotros, vamos a activar mecanismos coercitivos incluso, utilizando los reglamentos respectivos. En otro lado, el recapado, el mantenimiento de las vías también está dentro de una programación y a partir de esta tarde y en el transcurso de los siguientes días vamos a continuar con el trabajo. Hemos encontrado satisfacción con los compañeros de los sindicatos. El presidente del transporte sindicalizado en Chuquisaca, Severino Condori, destacó la disciplina de los afiliados que acataron la medida y calificó de contundente. No obstante, taxis y motociclistas circularon por las vías que quedaron libres y la presión se ejecutó sin un par de sindicatos. Adelantó de que existir incumplimiento en las instituciones irán a otro paro, esta vez de 48 horas. No ha sido nuestro querer de ir a este paro movilizado de 24 horas, pero también la situación, los problemas, las situaciones del autotransporte chuquisaqueño no está en las óptimas condiciones y por esa razón hemos ido a este paro movilizado. A la predisposición de nuestras autoridades y la capacidad de poder resolver de nuestros dirigentes, bueno, hemos llegado a puntos de acuerdo donde a partir después de esta conferencia de prensa salimos a mesas de diálogo, de trabajo, de consenso en todo ámbito y también de nuestros dirigentes, si en caso nuevamente nos vuelven a fallar a este compromiso que se ha firmado, pues vamos a un paro de 48 horas. La población que fue la más afectada por el paro de 24 horas del transporte sindicalizado también se pronunció sobre si tienen o no razón en su pliego petitorio. Todo paro siempre es perjudicial, o sea, los justos pagan por pecadores, a no ser que tengan razones muy fundamentadas para que tomen esa determinación, pero ante todo debe imperar pues el diálogo. No estoy de acuerdo con cualquier acción que paralice la ciudad, porque todos creo que necesitamos trabajo, todos necesitamos mantener a nuestros hijos y definitivamente pues esto es un atraso. El paro es pues siempre perjudicial para todos, pero todos pues los sectores tienen derecho a también hacerse sentir, ¿no? La verdad es, ya es un problema pues general de varios grupos. Se afecta esta ciudad y por efecto de algunos problemas en esta ciudad, tal vez, pero si es por otros departamentos o por otras circunstancias externas a esta ciudad y a este departamento, no. Desde la gobernación consideran que el paro fue completamente político y maniobrado por el Ejecutivo de la Federación de Chóferes, Severino Condori, en alianza con Carlos Mesa y anunció acciones legales contra los responsables por las pérdidas en la fábrica nacional del cemento. Denunciar como gobierno departamental de manera clara y categórica que esta movilización del paro, esta movilización del sector del transporte ha sido una movilización netamente política al considerar que esas demandas son absolutamente vanas. Pero además está llegando seguramente para planificar las próximas movilizaciones del sector transporte a la cabeza de este señor Severino Condori. Por ello nosotros consideramos que el paro el día de ayer ha sido un paro netamente político, movido por comunidad ciudadana a través de su operador político en Sucre, de Severino Condori, que está a la cabeza del transporte sindicalizado en nuestro departamento. El pasado 19 de agosto, luego de alcanzar un acuerdo con autoridades nacionales y departamentales, la Federación de Chóferes de Chuquisaca suspendió el paro anunciado para el 20 de agosto, en la reunión del cual participaron autoridades nacionales de la Gobernación y de la Alcaldía de Sucre. Culminó con la firma de un acuerdo con el cual se dio por levantada la medida de presión y se establecieron 10 demandas del transporte, que hasta el momento no habrían sido cumplidas.